¿Qué pasa, guacheros? Hoy Salva nos va a traer la review y el unboxing del Samsung Galaxy A03s. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa, guacheros? Bienvenidos a Starwatch, tu canal de tecnología donde no harás el primo. ¿Qué pasa, guacheros? ¿Cuánto tiempo? Hoy os traemos al canal el unboxing con una breve review de un nuevo estreno de Samsung, el Galaxy A03s. Una versión low cost y sencilla, pero con unas prestaciones bastante decentes para su precio. ¡Así que vamos allá! Vamos a ir abriéndolo por aquí. Ponemos esto a un lado. Aquí encontramos la caja de cartón que incluye, como siempre, el manual de instrucciones. Este terminal no incluye funda, así que, por supuesto, no está ahí dentro. Y ya tendríamos por aquí el terminal. A ver, este. Este es el de color blanco. También podemos encontrarlo en color negro. Esta versión cuenta con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Además, tiene, como siempre, ya estamos acostumbrados, espacio para dos tarjetas SIM y microSD. Y algo que nos sorprende es que el fabricante nos dice que soporta hasta un terabyte de memoria microSD. Esto es algo bastante raro porque un terminal con 3 GB de memoria RAM puede tener bastantes problemas a la hora de almacenar y acceder a datos en una tarjeta de tantísima capacidad. Seguramente, si empezamos a llenar una tarjeta microSD como esa, tendríamos bastantes problemas de ralentización. Como veis, en la caja nos viene incluido tanto el adaptador de red como el cable, que es USB a USB tipo C. Esto lo digo porque Samsung ya sabéis que en la gama alta, como pueden ser el S21, S21 Plus, S21 Ultra, Note 20 Ultra, ya no están incluyendo el cargador. O sea que habría que comprarlo aparte. Y en estos terminales, que fíjate que son de gama baja o gama media baja, sí que lo traemos incluido. O sea que genial por esa parte. En el tema de la seguridad, Samsung ha incluido el lector de huella dactilar integrado en el botón de apagado y encendido. En el apartado de la fotografía, el Samsung Galaxy A03 monta una cámara triple. Aquí la tenemos con flash de LED. En el sensor principal tenemos 13 megapíxeles, el sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de 2 megapíxeles para el modo de retrato. En el frontal, cuenta con una cámara de 5 megapíxeles y Samsung ha incluido un modo, un efecto bokeh, que con ella es bastante sencillo tomar selfies con un acabado muy impresionante. Así que hay que agradecer que aunque sea un gama media baja, cuente con cositas como esa, con esos detalles. Bueno, si te está gustando esta review y unboxing, no dudes en suscribirte aquí y así vas a estar enterado de todo lo que vayamos sacando. En el apartado de la batería, Samsung ha montado 5000 miliamperios. Esto responde bastante bien a las necesidades, teniendo en cuenta que no es un terminal de grandes prestaciones, por lo que su consumo no es tan elevado como sus hermanos de gama media o alta. Este modelo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas en diagonal, iría de esquina a esquina, y con una calidad de HD+. Y yo he de decir que conforme se va usando, da una buena sensación de nitidez y de fluidez en el display. Samsung ha incluido un procesador de 8 núcleos dentro, y aunque no nos han especificado qué modelo es de procesador, cuenta con 4 núcleos de 2,3 GHz y otros 4 núcleos de 1,8 GHz. En conclusión, el Samsung Galaxy A03s es un terminal sencillo con unas características decentes. Quizá un poco alto de precio actualmente para lo que nos aporta, ya que hay distribuidores que lo están vendiendo por encima de los 160 euros. En nuestra opinión, un precio entre 130 y 150 euros es más que aceptable para lo que el terminal nos aporta. Te dejamos aquí abajo los links para que puedas encontrar el producto muy fácilmente. Gracias por ver el vídeo y que la batería te acompañe.